hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar una advertencia esto no es una sugerencia de inversión tu capital se encuentra en riesgo no puedes nunca con dinero que no estés dispuesto a perder muy bien traders nos encontramos por acá el 31 de julio del 2019 es un miércoles lleno de noticias pero bueno vamos a estar por acá analizando el mercado el día de hoy vamos a ver si podemos hacer algunas operaciones tampoco voy a operar con un montón de capital lo que quiero hacer es mostrarles de que si tienen la paciencia en un mal mercado como el que podemos estar presentando en estos días porque es fin de mes no porque hay alta volatilidad y porque es miércoles podemos esperar es decir podemos esperar y tener una buena oportunidad lo que tenemos que hacer es justamente eso esperar tener paciencia a que sea una oportunidad clara estoy activando mis indicadores ya que de cierta manera por ejemplo acá nos están poniendo planos para que podemos verlo el precio se empieza nos empieza a mostrar planos las bandas de bollinger y está perfecto pero aquí el precio puede empezar a consolidar y nos va a dar buenísimas oportunidades para que para que aprovechemos nosotros pero claro tenemos que esperar a que se desarrollen esos movimientos bueno vamos a abrir algunas otras ventanas por acá para ver si hay oportunidades en otros pares no les recomiendo que abran muchas ventanas si todavía están empezando y ya saben mientras más atención le pongamos a un par mucho mejor claro nos vamos a esperar no vamos a tener que tener más paciencia para poder encontrar la buena oportunidad pero nos vamos a poder concentrar mucho mejor está bien pero ustedes saben que les digo que esa es mi experiencia que ustedes tienen también que experimentar por su propia cuenta y encontrar pues información que les sea útil en esos momentos vamos a ver qué tenemos por acá no muy mal no está llegando al 161 prácticamente lo está rompiendo ahí estaría reaccionando el número redondo que tendríamos bueno de hecho 161 estaría en el número redondo pero acá como la tenencia está muy acelerada el precio trata de seguir empujando hacia abajo así que ahí no nos da nada de información en ese momento para tomar una operativa entonces mejor esperamos a que se defina mejor aquí me preguntan cómo operar esas tendencias fuertes pues que operamos rompimientos de zonas clave y continuidades es decir esperamos a que el precio vaya haciendo esto porque estamos en la tenencia acelerada esperamos esto si esperamos aquí el rompimiento retroceso pero a veces no se puede ver es decir si hubiera estado prestando la atención a este movimiento pues probablemente si se hubiera podido observar bien el rompimiento y el pullback para seguir operando la baja pero a veces no se puede ver entonces es preferible que esperemos es algo que yo les suelo decir bastante y es de que nadie nos está obligando a operar nadie te está obligando a que quemes tu cuenta lo que tienes que hacer es esperar pacientemente a que se cree a que se dé una buena oportunidad y aprovecharla entonces es lo que vamos a estar haciendo ahora con paciencia vamos a estar esperando la mejor oportunidad quería agradecerles por el apoyo que he estado teniendo en la nueva versión del curso muchas gracias esto no era lo que quería poner no no crean que es comparable con la versión anterior la versión anterior pues yo podía expandirme y podía explicarles un montón de cosas darles tips que incluso no tuviera nada que ver con el tema sino que solo porque digamos un patrón de velas me hiciera referencia a una zona clave y esa zona clave pues me era la idea de darles un tip pues se los compartía en ese momento por eso es que no usaba guión porque los guiones me limitan sin embargo pues desde hace tiempo para las personas que vienen siguiendo el canal desde hace tiempo yo les había dicho que iba a sacar una nueva versión del curso ya que tenía intenciones de hacerlo de una manera más visual que aparte con las líneas que yo hacía y pues más concentrado entonces esto es básicamente como el complemento del curso anterior al final esta nueva versión del curso viene a ser un complemento en el cual yo trato de explicar de una manera más visual el contenido así como me hubiera gustado explicarlo en las clases anteriores pues eso es lo que estoy tratando de hacer ahora al final pues las clases las clases el desarrollo de las clases me está llevando más tiempo del que yo había estimado hacer para prepararlas pero está bien porque me siento bien con los resultados es decir me siento satisfecho con cómo termina cada uno de los vídeos aunque bueno ya después de eso depende a quién le guste y quién no le guste pero yo me siento bien con eso y pues al final de todo pues creo que también es lo que cuenta pero no cuenta no no contaría por completo ya que en realidad pues los vídeos salen para ustedes para que ustedes puedan aprender entonces por eso pues les agradezco el feedback o las retroalimentaciones que me han estado dando son de bastante ayuda así que pues vamos a ver qué podemos mejorar en esta nueva versión del curso y claro también les tengo que decir de que voy a esperar aquí el pullback voy a esperar aquí que se complete el pullback puesto que aquí no está rompiendo todavía el número redondo entonces voy a esperar a ver que esta vela avance y que respete y acá pues confluencia con esta banda de welling de desviación 1 podemos tomar una operación a la baja bueno lo que les decía es de que pues vamos a ver qué podemos hacer y si no voy a poder sacar la nueva clase esta semana la nueva clase sobre soportes y resistencias no la voy a poder sacar esta semana vamos a tener que esperar para el día lunes si vamos a esperar unos días más no crean que es por indisciplina bueno pues en parte a veces hay un poco de indisciplina pero no este retraso no depende de la indisciplina tampoco depende de la energía eléctrica como la última vez no esta vez si es mi culpa esta vez se va a retrasar pero es a propósito porque quiero que esté bien explicado lo que son soportes y resistencias ya tengo la experiencia de las últimas cinco clases donde hablé de soportes y resistencias y todavía así quedaron muchísimas dudas así que pues quiero cubrir bien ese tema y con cubrirlo bien no me refiero a hacer un vídeo de una hora explicando lo que son soportes y resistencias sino que de ser bastante concisos y precisos en la explicación así que pues ese es mi objetivo en este nuevo vídeo y es por eso pues que se va a demorar un poco pero bueno vamos a estar esperando entonces a ver qué qué podemos hacer ahí en la nueva clase y cómo queda el día lunes ustedes ya la van a estar viendo y me van a estar comentando al respecto ahora sí pues vamos a terminar de analizar por acá el mercado vamos a ver qué es lo que está haciendo para ver si nos da alguna oportunidad aquí porque no está la baja Jim pues porque no venimos de una tendencia alcista en ese momento realmente no estoy seguro acá por los movimientos del precio si va a romper esta zona me hubiera gustado más confluencia con la banda de bowling de desviación 1 y de que efectivamente el precio aquí fuera rechazado de ese nivel así que vamos a esperar acá a ver cómo se desarrolla más el precio mientras esperamos las situaciones que tenemos ya aquí controladas que sería pues que aquí se me presentara una vela de agotamiento y meter una operación al alza en esta lateralización que si se dan cuenta las emas siguen planas digo las bandas de bowlingers siguen planas así que pues ahí podría aprovecharlo inconveniente número 1 que venimos de una tendencia bajista así que eso podría darnos siempre dificultad en caso de que la tendencia siguiera acelerada pero que nos damos cuenta acá que se ha ido agotando que va perdiendo su fuerza que aquí se ha creado una especie de doble techo entonces ahí necesitamos el pullback el retroceso el último beso a esta especie de zona aunque no lo hizo en los últimos minutos así que pues podríamos tenerlo ahora en este tiempo así que vamos a seguir esperando vamos a seguir esperando hay mucho tiempo eso es lo que les digo hay muchísimo tiempo en el cual nosotros podemos esperar pacientemente una buenísima operación no hay por qué tratar de hacer las operaciones a lo loco como que si ya fuera a ser el fin del mundo como que si ya te fueras a gastar el dinero que vas a ganarte claro que no primero lo ganas después lo retiras y en eso tarda un montón de tiempo así que no no hay por qué estar corriendo paciencia en el salón de clases hay muchos comentarios de brother que me mi cuenta que me mi cuenta que me mi cuenta y también recibo mensajes de que me mi cuenta que me mi cuenta que me mi cuenta que hago la verdad a veces me vuelve loco recibir muchos de esos mensajes y la respuesta lo que me gustaría responderles cuando me dicen que me mi cuenta es no pérez es decir que más de tu cuenta ya no pérez si estás enojado por irme afte en tu cuenta ya no pérez estás operando con dinero que no estás dispuesto a perder quemaste tu cuenta ya no pérez si quemaste tu cuenta y estás muy triste porque quemaste tu cuenta pues como les digo operaste con dinero que no estabas dispuesto a perder solución ya no pérez ya no quieres volver a quemar tu cuenta ya no pérez Y no estoy diciendo que ya no operes nunca más Sino que si ya no quieres volver a quemar tu cuenta Cuando te des cuenta que estás perdiendo Ya no operes O sea, la solución es no operar Esa es la única solución para no quemar tu cuenta Si estás viendo que el mercado se está moviendo De una manera en la cual no se puede comprender Por ejemplo, como esta gran vela de acá ¿Qué me está diciendo esa vela? Voy a operar aquí a la baja inmediatamente Probablemente, probablemente Si el precio se detiene acá y no puedes seguir avanzando Pero, si se dan cuenta, ha creado un mínimo más bajo Está creando aquí en el macro Está creando acá un doble suelo Entonces, aquí es engañoso Podría romper acá y seguir subiendo Yo meto aquí mi operación a la baja y la pierdo Entonces, voy a esperar Porque está haciendo movimientos Que en ese momento yo no puedo reconocer claramente Entonces, espero No opero No quemo mi cuenta Porque no estoy operando Estoy esperando algo que yo pueda reconocer Obviamente Obviamente Estos brokers dicen No son brokers profesionales No te recomiendo operar en New Coaching Claro, no son brokers profesionales Te dejan abrir una cuenta con 10 dólares Te dejan meter operaciones de un dólar Esto no es nada profesional Pero te permite Te permite ayudarte Para que puedas capitalizarte Y después te pasas a un broker Que te cobre por abrir tu cuenta Un broker que te cobre por abrir operaciones ¿Me entiendes? Entonces ya Ese es un broker profesional Te va a estar cobrando por todo Pero igual Tú vas a ser un trader más profesional Y vas a poder tener más capital Y vas a poder ingresar a ese broker Que no te dejan Obviamente no te van a dejar abrir una cuenta con 10 dólares Te van a dejar abrir cuenta con 500 Con 1000 dólares Entonces, pues esos son los brokers Que ya La gente que dice Ese broker no es profesional Pues me imagino que son los brokers Donde ellos operan Pues está bien, ¿no? Pero a lo que voy Es de que como un trader profesional Que estás operando Debes de esperar No te están obligando a operar Entonces mi solución Es no operes Simplemente espera A que el mercado haga algo Que tú puedes reconocer en ese momento Y ahí sí Haces la operación Así lo que les decía Que me desvío del tema siempre Lo que les trataba de comentar Es de que obviamente El broker te deja una cuenta demo Vamos a ver qué dice ahí En la cuenta de práctica Se utiliza dinero virtual El saldo puede ser renovado Hasta los 10 mil dólares El dinero virtual Cuenta de práctica No se puede retirar Obviamente Las operaciones en la cuenta de práctica Se basan en los mismos datos Que en la cuenta real Así es ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el gran salto De demo real? En nuestra mente Ese gran salto Esa gran diferencia Está en nuestra mente Y aquí vienen las personas Que no pudieron controlar Sus emociones Que no pudieron ser capaces De dominar la cuenta demo Y operarla como real Y te van a decir No, es que la cuenta real Nunca se opera como la cuenta demo Y nada de eso Pero ellos están hablando Desde su experiencia Yo te hablo desde mi experiencia Donde yo fui capaz De poder visualizar De la misma manera El mercado en demo El mercado en real Operaciones de un dar Operaciones de 10 dólares Porque me estoy enfocando En el análisis No en la cantidad de dinero ¿Ok? Y si yo pude Pues sé que ustedes pueden también Pero igual Así como otra persona no pudo Y que comenta Que ese salto de demo real Pues le costó mucho trabajo Pues también hay personas Que les va a costar Yo soy consciente de ello Entonces que es lo que Lo que les recomiendo siempre Vuelvan a ser rentables Primero en demo Es decir Demuestren de que realmente Son capaces de hacerlo en demo Y después pasen a ser real Con el mínimo saldo Con 10 dólares Ya que es un broker Que no es para profesionales Pero te deja abrir cuentas De 10 dólares Pues adelante Opera con un dólar O si tienes un broker Que te permite operaciones De 30 centavos O de 20 centavos Pues adelante Haces esas operaciones Ve siguiendo tu proceso De avance en real Pero es un proceso Por eso tenemos ahí La cuenta demo Hay que aprovecharla Porque está ahí En otros brokers Si ustedes saben Y han leído un poco Pues la mayoría de brokers Pues te va a cobrar Por una cuenta en demo incluso Entonces no Pues acá la tenemos gratis Pues podemos aprovechar Tampoco es que esté defendiendo Este broker Al contrario Ustedes saben Mi postura Yo no defiendo Ningún broker De hecho les recomiendo Que ustedes experimenten Y van bajo su propia responsabilidad De ir operando En diferentes brokers Y se queden al final Con el que Satisfaga sus necesidades Porque es esto No es un servicio Al final de todo El broker te proporciona un servicio Y pues tiene que satisfacer Tus necesidades Y si no lo hace Pues necesitas en tu derecho De irte a otro broker Que lo haga mejor Así que pues Esas son mis recomendaciones Al respecto Utiliza bien la cuenta demo Si no quieres quemar Ya no operes Si no quieres quemar tu cuenta Establece un límite Es decir Por ejemplo Estoy en real Y tras perder dos operaciones Pues me detengo Y es que estoy haciendo No opero Y así estoy evitando quemar mi cuenta Establece el límite diario El límite semanal Bueno acá tenemos un pullback A lo que vendría a ser un doble techo Ok Tenemos aquí un bonito cuello Que podemos operar a la baja Inconveniente Que tenemos acá El precio Va moviéndose Creando máximos más altos Y aquí tenemos una aceleración En este momento Entonces podemos esperar Ya saben De que le cueste frenar al precio Y de hecho Pues está rompiendo Con bastante decisión Está empujando hacia arriba Tratando de llegar Quien sabe a dónde Bueno Realmente si sabemos a dónde Uff Acá nos ha aparecido Ahí un número redondo Lo alcanzaron a ver Esa es buenísima información Porque El precio se está deteniendo ahí Es uno de los problemas Que les decía Que podemos encontrar Con ecooption Que a veces se nos desaparecen Aquí estaría En gris Se nos desaparecen Los números redondos Porque en realidad Los números redondos Están en todas partes Es decir Hay demasiadas Si ustedes abren otro broker Se van a dar cuenta Que hay demasiadas líneas Y lo que hace ecooption Ahora pues es Quitarte esas líneas Y cuando haces zoom Aparecen Cuando te alejas Aparecen las más importantes Y tal Entonces eso es lo que va haciendo El broker Entonces si quieres utilizar Más líneas Pues igual Puedes usar otro broker Donde te permita visualizar bien Todos los números redondos Pero no hace falta No hace falta Visualizarlos todos Ya que Siguiendo el precio Podemos darnos cuenta Por ejemplo Acá yo iba a meter Una operación al alza Porque no tengo Ningún punto de apoyo Ya saben Como estoy en una tendencia acelerada Que es lo que busco operar Rumpimiento Pullback Y al alza Pero acá no estaba teniendo Esa información Es decir El último retroceso Estaba hasta acá O la última zona segura Para operar al alza Estaba por acá Y en ese momento Nos estaba cumpliendo Así que iba a esperar Acá también voy a esperar No tengo la información suficiente Yo aquí creería Es decir Según mi análisis Que el precio Va a seguir empujando Hacia arriba De hecho Por contenido de velas Podría hacerlo Podría seguir empujando Hacia arriba Pero ya se dan cuenta Que ha bajado bastante Y está tratando Y está tratando de romper Esta zona Así que pues Ahí me da esa desconfianza Lo está haciendo Lo está haciendo ahora Así que si tiene un pullback Vamos a entrar al alza Debajo de nuestra zona Debajo de nuestra zona Listo Metemos ahí nuestra operación Al alza Y vamos a esperar A ver que la respete Que respete nuestra operación Vamos precio No, tampoco es de que el precio Va a respetar tu operación siempre Sino que nuestro análisis Se vaya cumpliendo ¿Está bien? Entonces por ejemplo acá Todo lo contrario Vamos a esperar Que termine la operación Para explicarla Todo lo contrario A como se operaría Un último beso Se dan cuenta Se dan cuenta La diferencia Entre los contextos Y el apoyo que yo he tenido En esta operación Ahora lo vamos a ver Aunque al final Solamente les pueda mostrar Una operación Yo quiero que sea La operación más clara Que ustedes puedan visualizar Me he pasado hablando En todo el video Y solo les voy a mostrar Una operación Pero no pasa nada Hemos ganado aquí Nuestra operación en real Y vamos a explicarla ¿Está bien? Vamos a quitar los indicadores Voy a quitar la mayoría De indicadores Y voy a dejar solo algunos Vamos a quitar La banda de bowling De dirección 1 Solo los que me he basado Ahora para tomar Esta operativa Listo Con eso se está bien Para que tampoco digan Ustedes ¿Sabe que hace falta Un montón de indicadores? No Yo les digo Que los indicadores Nada más los utilizo Para poder detectar Para poder encontrar Más información De lo que está haciendo El mercado Entonces por eso Los he dejado activos Ahora Bueno aquí ¿Qué tenemos? Por los indicadores Yo sé que veníamos De una tendencia alcista Digo bajista Perdón Venimos en una tendencia alcista Si venimos De una tendencia alcista Y se crea lo que es El doble techo Saben que los doble techos No son exactos Es decir Yo les he explicado De que es preferible así Que tenga un mínimo Más bajo Un máximo Perdón Más bajo Que el otro Pero pueden ser A la misma distancia O incluso pueden ser Más grandes Entonces acá lo tenemos A la misma distancia No pasa nada Igual no lo hemos operado Porque no estábamos acá Cuando se dio Se dio bastante bien Bastante bonito Vemos que tampoco Respetó el nivel objetivo Sino que sigue empujando Hacia abajo Eso es cuestión Eso es algo que ustedes Tienen que comprender Que la teoría nos diga Que puede pasar No quiere decir De que vaya a pasar Por eso nosotros Hacemos el seguimiento Del precio Bueno pues Entonces se va Hacia abajo Está completando su ciclo Si se dan cuenta Tendencia alcista Descanso del precio Tendencia bajista Descanso del precio Tendencia alcista Está bien Está ahí haciendo Su respectivo ciclo Del mercado Bueno pues Acá consolida el precio Nada de información útil Aquí para tomar Ninguna operación Si se dan cuenta Tal vez hasta acá Teníamos buena información Hasta acá teníamos buena información De repente el precio Se empieza a mover De manera muy extraña No nos da información útil De hecho es una especie De consolidación Y saben lo que decimos No operamos en medio Es preferible pues Tratar de tomar operaciones En los extremos Está bien Bueno después de eso Tenemos rompimiento De este nivel Pullback del precio Hacia pues La banda central Digo hacia la Hacia la media móvil De la banda de desviación Que estoy hablando Hacia la media móvil De las bandas de Bollinger Ahora sí Y también pues Hace su pullback A la EMA De 20 periodos Pero bueno Está haciéndolo Con los indicadores Acá podemos darnos cuenta También que con la ayuda De los indicadores Determino De que estaba En una lateralización Entonces ahí me dice Cuidado Precaución No operes en medio Operan los extremos Si tienes la información Necesaria Claro Pero bueno Vemos que rompe La lateralización Hace su pullback Y continúa ya con fuerza Y yéndose hacia arriba Acá nos da los indicios De que el precio va creando ¿Qué cosa habíamos dicho? Exacto Mínimos cada vez Más altos Es decir El precio va buscando Y también máximos más altos Va buscando Una fuerza alcista acá En este lapso de tiempo Está perfecto Entonces acá Está llegando Hacia el cuello ¿Qué podría esperar yo Tras el rompimiento? Pues que se dé El último beso ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no se dio? Porque tenemos una tendencia Muy acelerada Y eso me da a mí un indicio Aquí de no haber metido Mi operación a la baja Porque ustedes saben Que muchos desesperados Meten acá la operación a la baja En la creación de esta vela Pues porque piensan Que sí Que el cuello va a funcionar Que ya hicieron ahí Sus 10 dólares O su dólar O sus 50 dólares No sé Pero no Malo ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta Toda la información Que me está dando el contexto Tendencia alcista acelerada Y aparte de eso Que se ha salido ya De la banda de Bollinger Entonces aquí podemos surfear Lo que dice la banda de Bollinger Podemos seguir esa tendencia fuerte Ya les expliqué Cómo la seguimos Esperamos rompimiento de zonas Retrocesos Y operaciones al alza O algún patrón de vela De continuidad Por ejemplo acá Tenemos una tendencia fuerte Pum Martillo de continuidad Operación a la baja Claro Preferiblemente sea de que Acá tengamos un nivel clave Por acá arriba Y ahí nos podamos apoyar De hecho vemos Cómo el precio ha reaccionado Y cómo cumplía Lo que pasa es que aquí está cumpliendo Con la información que les digo Tendencia bajista fuerte Retroceso Y seguimos Es lo que nos está mostrando La acción del precio En esa vela Pero claro Tenemos que tener un buen apoyo Acá ya vemos Bueno me voy a hacer para atrás después Pero acá vemos que tenemos el nivel Un pequeño nivel Que se ha creado en ese punto En el cual nos sirve de apoyo Para tomar una operación De continuidad Bueno Ahora sí pues Tenemos acá El precio acelerado Tenemos un pullback Hacia el cuello Porque ya lo había roto Ya había roto el cuello En ese momento Aquí cualquiera puede decir Voy a seguir operando hacia abajo Pues porque realmente Fue el último beso Y se salió Ok está bien Está bien Es por eso que yo en un principio No había metido mi operación Porque no estaba tan seguro De los movimientos Pero después Tengo Tendencia al si está fuerte 20% a mi favor Rompimiento de nivel clave Y retroceso al nivel clave Es decir aquí tenía acción Del precio reaccionando a esta zona Otro 20% a mi favor Y había identificado Mi nivel clave con el cuello Otro 20% a mi favor Eso ya tiene un 60% De probabilidades de éxito Está bien Entonces vamos a repetir Tendencia acelerada 20% Zona clave detectada 20% 40% Ok Muy bien El patrón de retroceso Del precio Ahí es donde me estaba engañando Pero acá pude ver La acción del precio Reaccionando a esta zona Y siendo empujada hacia arriba Entonces ahí complemento Mi 60% Con un 20% más De probabilidades Y me apoyo Todavía un poquito más Que ustedes se dieron cuenta Ahí que fue donde me tardé Un poco en tomar la decisión De ver rápidamente Hacia atrás Que tenía conteo de velas Es decir Por estructura del mercado Por ya saben Una fractalidad Tenía pues ahí retrocesos Cada cierto tiempo Entonces aquí efectivamente Oh no Esta vela pues me dio retroceso El precio está siendo rechazado De esta zona Veo tendencia fuerte Calcista y pum Operación al alza Ya después no me importa Que vaya a ser el precio Pero la cuestión es que En este momento Respetará mi análisis Ok Bueno No respetará No es que el precio Va a respetar tu análisis Está mal dicho Y estoy aquí diciéndolo mal No me gusta decirlo de esa manera Sino que pues al final De que mi análisis fuera efectivo Prefiero decirlo de esa manera Ya que el precio No va a respetar ningún análisis El precio hace lo que quiere Y tú lo único que haces Es analizar Y que pues Sus porcentajes De probabilidad de éxito Pues estén a tu favor Entonces así es como Hacemos una operación Bueno pues Acá termina este corto video Que al final Solamente he hecho una operación Pero considero Considero que Y es lo que yo les digo a ustedes Vayan Siéntense Esperen Con paciencia Aunque sea una operación Que puedan garantizarme Al día Que sea su mejor operación Entre ellas Que sea su mejor operación Que con paciencia Por ejemplo La situación que he operado acá La he operado ya Varias veces Entonces pues Está bien Tengo cierta experiencia Ya operando esa situación Y ya les he mostrado aquí La confluencia Que tenía yo Con todo Incluso con los indicadores Que el precio estaba por afuera Del indicador En ese caso pues Ahí no me puedo confiar Ni siquiera se devolvió Hacia adentro Sino que Lo que estaba haciendo Era como que haciendo Su pullback Entonces ahí tengo Toda esa confluencia Se dan cuenta también Se me olvidó de terminar De explicar los indicadores Se dan cuenta también De la EMA de 20 periodos Que está como que Bastante inclinada Aquí pues ya tengo Casi que los 45 grados Un poco más de inclinación Entonces ahí me está indicando Que se está acelerando Se está empezando a acelerar En ese momento La EMA Y pues acá también veo La gran aceleración Del precio Ya más de 45 grados Súper acelerado En ese momento Entonces tengo ya Doble confirmación ahí De una tendencia fuerte Igual la banda de Bollinger Está bastante Bastante inclinada Entonces ahí ya tengo Bastante información De que si estoy En una tendencia fuerte Entonces si se dan cuenta Todo eso pues aumenta Las probabilidades de éxito En mi análisis Entonces aunque yo solamente Haya podido hacer una operación El día de hoy Así como hice una operación De 10 dólares Pues igual puede haber sido Una operación de 43 De 50 De 100 dólares Pero donde yo tenga La paciencia de esperar La mejor oportunidad Y no solamente es la paciencia Sino que tienes que tener La confianza De que sabes lo que estás haciendo De que sabes lo que estás viendo Y si ustedes se dan cuenta Es como acá Ok En un principio tenía nada más El 50% tal vez De probabilidad de éxito Pero cuando hice mi conteo de velas Y me di cuenta Que si había retrasos Perdón Si habían pullbacks En cada cierto momento Entonces eso como que Me da a mí más confianza Y ok Me estoy en mi operación sin miedo Entonces es lo que tratamos De buscar ese equilibrio De operar cosas Que nosotros conocemos Y yo se los digo bastante A los estudiantes Del entrenamiento Que ese es nuestro objetivo Operar situaciones Que reconocemos Por ejemplo acá Si hubiera operado a la baja Y hubiera perdido Pues ok ¿Por qué perdí? Analizo por qué perdí Ah muy bien La tendencia era muy fuerte Iba en contra de la tendencia Y había muerto el cuello Entonces ahí voy sacando Mis conclusiones Para que en una próxima ocasión Donde se presente Una situación similar Pues pueda operarlo Aunque así Solamente me garantice Una operación buena al día Pues va a ser mi mejor operación Aunque por ejemplo En dos días ¿No? En dos días ¿Cuántas operaciones buenas Puedes hacer? Pues aunque solamente Pueda hacer una operación buena En dos días Pues está garantizando Que la vas a poder hacer Incluso así Te pases acá todo el día Con 100 dólares Esperando Esperando la oportunidad Que conoces Cuando la veas La operas Y ya está Y digamos que no la pudiste operar Pues bueno Mañana esperas otra vez La situación que conoces Y la operas Y así pues Entonces Eso es lo que vamos a estar buscando Tratar de operar situaciones Pues que podemos reconocer En las cuales ya tenemos experiencia Y donde los movimientos del precio Pues van a ser claros ¿Está bien? Bueno pues entonces Eso sería Lo que tenemos por acá Ya voy a cortar el video Tengo otras cosas que hacer De hecho tengo que ir a preparar Tengo que seguir preparando La clase De los De los soportes y resistencias Entonces pues tres Nada Y bueno pues tres Los espero entonces El día lunes En la nueva clase Nos vemos Que tengan una excelente semana Y siempre cuidado Con el fin de mes Ya saben Esperar con paciencia La mejor oportunidad Bueno pues nos vemos tres Cuídense